De este monto total, 184.9 billones de pesos, o sea, el 59%, se destinarán a funcionamiento, mientras que al servicio de deuda y a la inversión, 70.5 billones de pesos, 24.4% y 58.5 billones, es decir, el 18.6% respectivamente. La educación es el rubro con la mayor asignación presupuestal del año entrante, con un total de 47 billones de pesos y 4.5 billones de pesos de inversión. También se destacan salud y la protección social con 35 billones, Hacienda con 20, Inclusión Social con 15 y Transporte con 12. Una de las principales modificaciones que se le hizo al presupuesto entre el primer y segundo debate en el Congreso fue la reducción en el servicio de la deuda de 72.5 billones de pesos y 70.5 billones. Por su parte, el rubro de inversión aumentó desde 56.7 billones de pesos hasta 58.5 billones, el más alto de la historia.